Buenas noches, doctores. Una vez más, bienvenidos a la actividad académica mensual del capítulo de uvia y enfermedades inflamatorias intraoculares de la Sociedad Peruana de Ostromología. El día de hoy tenemos una charla para mí muy especial. Con nosotros está la doctora Zuli Barrón Artola. Bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Agradezco a la Sociedad Peruana de Ostromología y al grupo de uvia por permitirme el día de hoy compartir toda esta información, que si bien es cierto es un super round, así que preparen la canchita o el lonche porque nos toca una noche un poquito larga, pero va a ser muy entretenida, definitivamente. ¿Qué es lo que está pasando? La mayoría de los síndromes de manchas blancas se desconoce. El denominador común es que en individuos genéticamente predispuestos parece existir una reacción inmunológica exagerada frente a determinados antígenos provenientes posiblemente víricos. Además, se piensa que en ocasiones puede haber mecanismos asociados como el estado hormonal, la inmunización con vacunas o el estrés. Otro aspecto destacable es que en ocasiones se ha descrito más de una enfermedad de puntos blancos en el mismo paciente, lo cual sugiere un origen común. Estas enfermedades tienen una incidencia baja y por tanto no es fácil hacer estudios para valorar su estudio natural, etiopatogenia y la mejor pauta terapéutica en cada caso. La doctora Zuli Barrón Artola, especialista en uveitis del Instituto Oftalmosalud, nos ha preparado una charla que reúne su amplia experiencia y una revisión cuidadosa de la bibliografía publicada. Creo que vamos a disfrutar de esta exposición y va a ser extremadamente interesante y aleccionadora. Bienvenida, Zuli. Te escuchamos con toda atención. Muchas gracias, doctor Ramiro. Bueno, voy a compartir la pantalla. A ver si estoy compartiendo y pues abróchense los cinturones que ahí vamos. No sé si se ve la pantalla. Se ve muy bien. Perfecto. Entonces, como les decía, colegas, el día de hoy vamos a hablar. ¿Sí me escuchan bien? Se escuchan muy bien. Excelente. Entonces, vamos a hablar de los síndromes de puntos blancos. Y en realidad, dentro de pocos años, o creo que ya del siguiente año, vamos a comenzar a cambiarle de nombre a este grupo de patologías, porque pues gracias a Dios en estos últimos 40 años se ha visto la evolución de estas enfermedades y se les puede ordenar mucho mejor. Y más adelante lo vamos a conocer. Pues vamos a poderle llamar como realmente son, son coroiditis en realidad. Son coroiditis inflamatorias y por lo general estas son de etiología autoinmune. Entonces, por eso esta pregunta, no, síndrome de puntos blancos, en realidad todas estas enfermedades solo tienen puntos blancos y la respuesta es no. Pueden ser puntos, pueden ser manchas, pueden ser lesiones geográficas, porque eso es lo que vamos a observar. Son lesiones de retina o de coroides. O son lesiones de retina, epitelio pigmentario, coroides, nervio óptico, vitreo y también de coroides anterior. Todas se tratan, todas las lesiones que vamos a observar se tratan. Eso es lo, son las tres cosas más importantes que creo que quiero que se sepan el día de hoy. Y bueno, comenzando para generar una definición. Son lesiones blanco-marillentas múltiples que afectan las capas de la retina, básicamente las capas externas, el epitelio pigmentario de la retina, la corio capilaris o el resto de la coroides. En sí, son como les dije hace un momento, son manchas, pueden ser lesiones geográficas, pueden ser lesiones redondeadas, que se van desde el centro o se van a la periferia, según la característica que cada una va a representar. Entonces, pues hablando muy poquito realmente de anatomía, sabemos que la coroides es la estructura que provee la nutrición y tiene la mayor, más del 85% de la vasculatura que llega hacia el ojo, se dirige hacia la coroides. El resto se dirige hacia las otras estructuras del ojo. Entonces, pues la histología nos ha permitido observar desde la coro capilaris las capas de los vasos pequeños y las capas de los vasos grandes en coroides y las supracoroides también. Y de los dibujos nos hemos comenzado con la tecnología actual, con el espectro domain, a buscar comparar esta anatomía histológica y convertirla en imágenes para poder deducir o entender cuál es la afectación anatómica de este tipo de problemas. Entonces, esto se viene deduciendo o se viene conociendo, se viene registrando gracias al interés de los oftalmólogos durante estos últimos 50 años, comenzando desde 1968, que describe un grupo, un tipo de enfermedad a la que le llama AMPI. En el 69, las coroiditis multifocales y las coroiditis idiopáticas multifocales también las describe GAS. En el 80, Ryan y Maumeni encuentran un problema al cual le llama retinocoroidopatía emperdigonada o virtual. GAS, en el 81, le da el nombre de coroiditis vitiliginosa. En 1984, Jean-Paul y Sibin toman una patología o encuentran esta patología como síndrome de puntos blancos evanescentes o Mews. En 1990, Donald GAS, una vez más, encuentra y describe una enfermedad de la coroiditis, de la placa coriocapilar, asociada a sífilis en el 92. Pues, una vez más, GAS, en sus descripciones, encuentra una enfermedad más que es la coroidopatía oculta sonular externa. Y, bueno, juntando estas enfermedades, se intenta buscar, más o menos en este año, este es un segmento del artículo de 1995 en el cual se le llega a encontrar una característica común y todas eran puntos blancos que se encontraban en el polo posterior, básicamente, o en la periferia del fondo de ojo, y por lo tanto, se le da el nombre de manchas blancas en el fondo. Y a partir de allí viene el nombre y se va categorizando y se va insertando en los libros y los colegas especialistas en uveitis, pues, le damos la denominación de síndrome de puntos blancos. Pero si se dan cuenta, aquí está la oftalmía simpática, el bocoyana y araga, que indicaba que posiblemente era viral, e incluso algunas infecciones que, algunos procesos que derivan de infección que no deberían estar en este lugar, o en este ámbito de enfermedades. Entonces, con el advenimiento de la angiografía por verde de endocianina, que nos permite pasar más allá del epitelio pigmentario, porque el espectro de radiación es mucho mayor al que nos da la fluorescina, podemos observar, de acuerdo al tipo de patrón que encontramos, qué parte de la coroide se viene afectando. Esto viene complementado por los primeros 20 a 40 segundos que nos da la angiografía, no nos da lamentablemente más tiempo para poder observar coroides, la autofluorescencia en la actualidad, el espectro del domain, y una de las últimas tecnologías que es la OCT angiografía. ¿Qué es lo que encontramos? Por ejemplo, en este patrón en el cual se describe la falta de perfusión de la coroide capilaris, cuando observamos el patrón con el verde de endocianina, podemos ver que son manchas, son pequeñas, son en algunos casos menores al diámetro de disco. Cuando lo observamos con la autofluorescencia, al hacer lesiones en la coroide capilaris, hace falta de perfusión, falta de riego sanguíneo, el EPR y las zonas externas de la retina, al generar inflamación, comienzan a liberar la hipofusina, y se observa como hiperfluorescencia. Cuando observamos el espectro del domain sobre estas lesiones, podemos encontrar alteración de la zona del elipsoides y también pérdida de fotorreceptores. Y cuando lo vemos a nivel de OCT angiografía, podemos encontrar como áreas de vacío, que son áreas de isquemia. En conclusión, son áreas hipofluorescentes, son geográficas, son pequeñas, y son en realidad signos de hipo o no perfusión. Entonces, dentro de estas coroiditis inflamatorias de este tipo, entendiendo que son como pequeños infartos o pequeños probablemente acúmulos de anticuerpos y antígenos dirigidos hacia las tapas más pequeñas de la coroides, pues vemos que los que principalmente afectados son los adultos sanos. Los prólogos, como les comentaba hace un momento el doctor Ramiro, pueden ser virales. El proceso es autoinmune, pero obviamente la falta de vascularidad o de irrigación hacia esas zonas genera inflamación. Por lo general, se presupone que puede ser un agente exógeno. Y todas estas coriocapilaropatías se diferencian por la historia natural, la lesión en forma, la progresión y el patrón en la angiografía. Definitivamente, hasta el momento, la causa es desconocida. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener diagnósticos diferenciales también. Entonces, dentro de los signos y síntomas generales de esta parte de la coroides afectada, vamos a tener las fotopsias, vamos a ver visión borrosa. Básicamente, los pacientes nos dicen, cuando encuentran signos de dificultad visual, les dicen, puedo ver las letras, pero no las puedo enfocar bien, no las puedo diferenciar bien a pesar de los correctores. O yo les pregunto, ¿es como si vieran humo? Y definitivamente te contestan, sí, es como si estuviera, cuando hago la parrilla y de repente hay mucho humo y no puedo diferenciar bien las cosas. También encontramos que van a venir con flotantes, la sensación de las miodesopsias, van a sentir que no están viendo espacio, hay reducción en el campo visual, hay cambios en la sensibilidad de contraste, pueden ser unidos, pueden ser bilaterales, según el problema que vayamos encontrando, por lo general asimétricas y son manifestaciones en edades tempranas. Entonces, dentro de este grupo de enfermedades que afectan la coriocapilar, el espacio coriocapilar de forma autoinmune o mediada por la inmunidad, encontramos el síndrome de puntos blancos, la epiteliopatía pigmentada, la coide multifocal aguda, la coriolitis multifocal idiopática, en la cual están comenzando a juntar la coriopatía puntada interna, la presunta histoplasmosis ocular y la coriolitis multifocal con panubeitis. También, de acuerdo al grado de complejidad, también encontramos aquí a la coriolopatía cetiginosa y a la corioretinopatía placoide implacable. Entonces, lo que también se ha observado con estos estudios que les estaba comentando, es que de acuerdo al compromiso, mientras más pequeñito es el vaso o más pequeña es la dificultad que tienen, o más terminal es el vaso, mejor dicho, la resolución del cuadro es mucho mejor y la evolución es completa. El paciente no tiene complicaciones y no tiene secuelas y no tenemos que tratar a largo plazo. Eso es lo que nos pasa con los síndromes de puntos blancos. Cuando su compromiso es, entre comillas, parejo, es solo de los vasos finales, los coriocapilares terminales, es cuando veamos las imágenes de Mutes. Cuando el compromiso ya es irregular y es de las arteriolas precapilares, tenemos al AMPI. Y cuando las lesiones son irregulares, son de las arteriolas precapilares, ya tenemos a la coriolitis multifocal. O cuando tenemos grandes arteriolas, la coriolitis es epiginosa, porque ya no solo afecta a la coroide, sino también a los vasos de la retina. Y mientras más compromiso de vasos hay, como se van dando cuenta, vamos viendo o recurrencia o irreversibilidad y complicaciones y probablemente tratamiento crónico. Entonces comencemos con Mutes, por síndrome de puntos blancos, para decirlo en castellano. Por lo general, son pacientes jóvenes, de 20 a 50 años, el predominio de mujeres, sabemos que el problema pudo haber sido viral y se relaciona con miopía. O sea, mujeres, jóvenes, miopes, como para tener el patrón de idades de síndrome de puntos blancos. La etiología, como sabemos, pudo haber sido infecciosa. No hay una relación genética hasta ahora demostrada. Básicamente la HLA-B51 es el que se ha intentado encontrar como referencia. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pequeños puntos blancos de 100 a 200 micras en el polo posterior. Dicen que tienen la configuración de círculo o de guirnalda o de corona alrededor de las arcadas peripapilares y se van hacia la periferia media. Encontramos también hiperemia de disco o puede haber un poco de edema también. No demostrada la observación, sino que básicamente cuando hacemos los estudios. O se puede encontrar celularidad vítrea escasa o nula y puede también haber envainamiento y hemorragias en astilla. Como síntomas, tenemos que la ureza visual cae de repente, con visión borrosa o nublada, puede llegar a 20 a 200 o quizás más. Por lo general es unilateral, puede provocar defecto pupilar aferente relativo. Dura en promedio siete semanas. Es como una virosis, en realidad a esta se le dice mucho la gripe de la retina. Se relaciona con desaparición de la lesión. Cuando ya uno comienza a ver mejor es porque la lesión se está yendo. Y bueno, es muy poco probable, esta es la que menos lo causa, membrana neovascular. E incluso cuando aparece, los casos reportados indican que va desapareciendo espontáneamente. Entonces, este 2021, este año de pandemia, el 20 y el 21, la academia ha comenzado a observar todos los estudios que se han hecho desde que se describen estos casos. Y ha encontrado patrones para generar criterios de clasificación. O sea, ya sabemos cuáles son los criterios que podemos utilizar si es que queremos hacer, por ejemplo, estudios para poder generar comparaciones con nuestros pares en el mundo. Dentro de los criterios, tenemos las manchas multifocales, corioretinales, gris, blanquecina, con granularidad fobiolar, con lesiones hiperfluorescentes al inicio, en la flora en geografía, pero no son hiperfluorescentes porque se pinten, si no son hiperfluorescentes porque cuando uno toma la foto, el EPR y las zonas externas de la retina generan un color propio, una fluorescencia en forma de corona. Y lesiones hiperreflectivas en la tomografía, que se entienden que se extienden desde el EPR hacia la zona del Ipsodes y la capa nuclear externa de la retina, con muy poca inflamación en el vitreo. Lo que sí tenemos que buscar, y me van a escuchar repetir, como le digo a los residentes, como disco rayado, es que haya un test de sífilis negativo, porque recuerden que este es un diagnóstico de exclusión, lo primero que tenemos que buscar es si es que este proceso no se debe a una infección. Y en el caso de América del Norte y países desarrollados, evidencia de tener patología como sarcoidosis, como por ejemplo ellos buscan su placa de toras o biopsia de tejido que demuestre que no tiene sarcoidosis el paciente. O si la enfermedad se inicia bilateral, porque como hemos leído hace un momento y hemos observado, esta enfermedad es por lo general unilateral. Entonces, no hay laboratorio, si es que estamos hablando de enfermedad autoinmuna, que nos ayude para este caso. Como dijimos hace un momento, en la florengiografía vamos a encontrar una hiperfluorescencia, una luminosidad en los puntos blancos y tardíamente el EPR comienza a pintarse ya con la fluorescencia propia del contraste. Bueno, en las lesiones pasa lo contrario cuando utilizamos la endocianina y la endocianina por esto es muy útil, porque estas zonas en las cuales la corio capilaris no se ha podido llenar de sangre es la que permanece en oscuridad. Por eso es que vemos muchas manchas, múltiples, redondas, profundas, hipofluorescentes, porque son lugares a los cuales no puede llegar el contraste. Y mientras más manchas estén juntas y estén más en polo posterior, la visión va a empeorar, va a ser muy mala realmente. Y en los campos visuales, pues también tenemos el aumento de manchas ciegas, el escotoma central, secocentral o escotoma arqueado. Entonces un electroretinograma multifocal definitivamente nos va a mostrar un patrón plano o alterado de los fotoreceptores. Y bueno, como estudio actualizado, la autofluorescencia en polo posterior, si se dan cuenta, lo que estamos viendo es la salida de la lipofruxina, vamos a ver una hiperfluorescencia en las zonas de, en polo posterior, en las pequeñas zonas de hipofluorescencia y asociada a puntos hiperfluorescentes, que son los puntos blancos. Y entonces, ¿esto con qué se relaciona? En el espectral domain, lo que vamos a ver son múltiples focos de disfunción en la línea de elipsoides, en los cuales vamos a encontrar pérdida de los fotoreceptores. Dentro de los diagnósticos diferenciales, se puede en realidad encontrar los otros síndromes de puntos blancos o las otras coriocapilaropatías. Y en este caso, ser unilateral miope mujer en edad adulta joven, pues que se resuelve en más o menos siete semanas, no requiere tratamiento. Pasamos al demás nivel, que es la epiteliopatía aguda, multifocal, placoide o pigmentada y posterior. Es un poquito largo, por eso es que normalmente se le dice AMB. Afecta la retina externa, el epitelio pigmentario. Ahora ya entendemos que definitivamente se va a afectar la retina externa, se va a afectar el epitelio pigmentario de la retina, porque es una vasculitis aparentemente obstructiva de los vasos terminales de manera regular y está inducida aparentemente por una hipersensibilidad. Será entre adultos de 20 a 50 años, aquí no hay predominancia de sexo, pero como ustedes pueden ver en esta representación de autofluorescencia y de endocianina, este proceso es bilateral. Ya no estamos hablando de un ojo, estamos hablando de dos. Y ahí incluso se habla de reacciones gripales. E incluso estoy encontrando últimamente que se está relacionando con pacientes que han tenido COVID y de repente al final algún colega nos va diciendo sí, encontré unas manchas localizadas en polo posterior que hipoflorecieron al inicio y luego hiperflorecen y asociada a baja visión y que vuelven a mejorar visión. En el caso de AMPI, está asociado a paperas, alcoidosis, a poliarteritis nodosa. O sea, tiene una asociación bastante grande con enfermedades reumatológicas mediadas por hipersensibilidad tipo 4, con TDC, pero eso es cuando ya estamos pensando en la patología propia de la enfermedad. La recurrencia se puede dar también cuando tenemos hipersensibilidad a agentes antimicrobianos. Dentro de los síntomas que vamos a encontrar en esta enfermedad, es pérdida visual asimétrica. Los dos ojos pueden estar afectados, pero la calidad de visión puede ser diferente. El escótoma puede ser central o paracentral y el ojo contralateral se afecta no necesariamente en ese momento, sino días después, o pueden ser semanas. Vamos a observar la lesión con mucha facilidad porque no va a haber reacción en cámara anterior y puede haber muy poca celularidad. Las lesiones son como en placa, están, como ya sabemos, EPR y zonas externas de la retina. Es de color cremosa y son también pequeñas. Se dice que pueden ser un disco de diámetro o quizás menores. Y van desapareciendo al lapso de dos semanas porque el EPR comienza a atrofiarse, comienza a cambiar y comienza a generar acúmulo de pigmento. Entonces, otra vez, ya tienen criterios de clasificación. ¿De qué criterios hablamos? De lesiones coroidales pausifocales o multifocales observadas en el examen clínico con apariencia de placa y con la geografía en la fase aguda de la enfermedad con hipofluorescencia temprana e hiperfluorescencia difusa tardía. Otra vez, tenemos que hablar de que descartemos sífilis y descartemos tuberculosis, en nuestro caso, en el caso de nuestra población, para poder hablar de AMPI como problema. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Ya hablamos de que en la angiografía hay una hipofluorescencia temprana, como pueden ver en las imágenes, que pasa a hiperfluorescencia. Entonces, la endocianina también nos muestra hipofluorescencia temprana más definida. En la fase tardía se va perdiendo porque muy lentamente estos espacios se van llenando de contraste. Y en el espectral domain, pues hay disrupción de la retina externa con mucha más agresividad que mutes, que en síndrome de puntos blancos, ¿no? Y el electrooculograma ya se ve anormal. Entonces, otra vez, vamos, ¿cómo voy a tratar esto? No es necesario tratarlo, porque la recuperación se ha observado que puede ser, pueden llegar hasta 20, 40 en sí, dependiendo de cómo evoluciona el paciente, ¿no? Hay médicos que de repente se preocupan mucho por la caída visual y le pueden dar corticoides, pero los estudios hablan que con medicación o sin medicación el resultado final es bastante bueno. ¿Qué provocaría un pronóstico malo? Que estas lesiones coalescan en la fobia porque pudieran causar una membrana nevascular. No es muy probable en el caso de AMPI. En otros casos, vamos a verlo más adelante, la edad avanzada, que sea unilateral. Y la recurrencia, sobre todo la recurrencia. Pero cuando hablamos de recurrencia, ya estamos pasando a otro nivel también. Y esta es pregunta que, así como decimos, uveitis intermedia en la infancia, estamos probablemente pensando en esclerosis múltiple. Más adelante, tenemos que pasar a este paciente con un especialista en neurología, porque puede haber riesgo de vasculitis del sistema nervioso central. Acuérdense que el grado de inflamación es un poquito más severo que el anterior. Vamos avanzando en niveles, en progresión y en agresividad en la enfermedad. Si se dan cuenta, hasta el anterior prácticamente dejan huellas muy, muy, muy sutiles en los pacientes que han pasado ya por el problema. Pero aquí no. Aquí ya estamos viendo lesiones corioretinales observables cuando ustedes hagan el fondo de ojo. Y esta se llama coriopatía punteada o puntata interna. Es por lo general, otra vez nos vamos a la unilateralidad. Y la triada, mujeres, jóvenes, miopes, en gran mayoría, los síntomas ya los conocemos por el grado de lesión que tienen, visión borrosa, escotoma paracental y metamorfopsias. Son también autolimitadas. Si es que no comprometen la mácula, la audeza visual es excelente. Y bueno, en la fase aguda, las lesiones son blancas, amarillentas, pequeñas, a nivel del epitelio pigmentario de la retina, coriocatilaris y coriolias internas. Cuando coalescen, cuando se juntan y están muy cerca del nervio, perdón, de la mácula, pueden generar desprendimiento de retina de tipo cerosa o una corioretinopatía central cerosa, ¿no? Pero asociada a estas lesiones. Y un 40 a un 76% de pacientes pueden formar membranas neovasculares. Entonces, ¿qué vamos a ver en los estudios que normalmente uno le puede hacer? Aquí tenemos un experto del domen, una OCT asociada a una geografía. Y vamos a ver una elevación del epitelio pigmentario, un engrosamiento, un cambio en el epitelio pigmentario de la retina. Hay un aumento del espacio hiporreflectivo. Hay atrofia de la retina externa y del epitelio pigmentario de la retina también. Estos puntos hiperreflectivos que están observando aquí se correlacionan. Déjenme buscar mi lapicito. No, esto no. Aquí está. Se correlacionan con las lesiones que en un inicio se ven hiperfluorescentes. Esta tiene hiperfluorescencia temprana porque definitivamente las lesiones ya han destruido de corte membrana la parte de la coriocapilaris, el epitelio pigmentario de la retina y la parte externa de la retina. Ya sale, ya fuga el líquido, la floreceína. Y esta tensión se mantiene. Aquí estas angiografías de ambos ojos son pasados los nueve minutos. Yo por lo general las pido hasta pasados los veinte minutos. Eso lo tengo por escuela. Y las lesiones van difuminándose porque el contraste va saliendo a través de ellas. Entonces vamos a pasar a otro síndrome dentro de las coroiditis de la parte más interna de esta zona estructural. Y vamos a encontrar la coroiditis multifocal y panoveitis. Esta es la primera de todas que es muy impactante para el ojo. Si se dan cuenta, comienza con lesiones que van desde la córnea, los precipitados retroqueráticos, pasa por el iris, genera gran inflamación anterior. Y si vemos por detrás, pues es un incendio dentro del ojo. Es una enfermedad inflamatoria corioretinal posterior de etiología desconocida. Hay intensa vitreitis y veitis anterior. Las cicatrices pueden provocar definitivamente membranas neovasculares. Vamos viendo los grados de intensidad, las membranas neovasculares aquí sí son así como en la anterior. Tienen mucha posibilidad de generarse. Y estas pueden generar, por lo tanto, mala visión permanente. Entonces, otra vez la vemos en jóvenes de 30 años y mujeres. Esta vez no hay predilección por el defecto refractivo. Hay reducción de la huesa visual, el crecimiento en la mancha ciega y fotopsia. Vamos viendo otra vez patrones comunes de todas estas coroiditis. Entonces, hay un grupo de enfermedades que le están llamando coroiditis multifocales idiopáticas, porque no todas tienen panoveitis como vieron hace un momento. La cámara anterior puede tener celularidad, pero podemos llegar desde tener celularidad hasta llegar a tener cinequias 360 grados posteriores con precipitados retroqueráticos granulomatosos, muy intensos. Podemos tener también mitreitis. Y cuando miramos, cuando podemos revisar el fondo de ojo, encontramos lesiones coroidales agudas, intensas, en mácula. Si se dan cuenta, el tamaño no es muy grande. Edema macular, neovascularización coroidal en un 33%. Hay un cambio en el EPR y cicatización fibrosa, como pueden ver en esta imagen hacia el sector temporal inferior. Lesiones en sacavocados de 50 a 100 micras con bordes pigmentados. Entonces, también ya tiene criterios de clasificación. Ya podemos comenzar a seleccionar las enfermedades que encontremos y podemos darles un nombre. Dentro de los criterios de clasificación, vamos a encontrar coroiditis multifocal con lesiones redondas u ovales, lesiones predominantes más grandes que las anteriores, 125 micras, con también lesiones cicatrizales o en sacavocados y las lesiones activas blanquecinas, pequeñas, con poca vitreitis, acá dice, y lesiones inflamatorias o cicatrices características que comprometan periferia media o periferia con o sin compromiso del polo posterior. Como se dan cuenta aquí, el polo posterior está más o menos respetado. Otra vez hablamos que hay que descartar sífilis. Para América del Norte, más sarcoidosis y para América del Sur, descartan más TBC. Entonces, ¿qué nos da la geografía? Si vemos aquí, otra vez hablamos de lesiones que causan un defecto el cual no nos deja ver más allá por lesión del EPR desde la coroides, de la parte más interna de la coroides, el EPR y la capa externa de la retina que genera hipofluorescencia temprana e hiperfluorescencia tardía. A su vez es el edema macular cistoide en estadios agudos. El espectro del domain nos puede revelar la forma de las membranas neovasculares que se ve en tipo glucenoides, eso lo vamos a ver en una imagen más adelante. entre el EPR y membrana del BRUX, células vítreas con hiperreflectividad. Hay un alargamiento de la mancha ciega y perria visual periférica. La electrofisiología nos da mayor afectación macular que periférica, así que encontramos lesiones como esta de aquí. Entonces, como vemos, esto parece un drusen, ¿no? Pero tenemos que mirar más allá y los sistemas de ahora que nos permiten ver más allá del polo posterior nos van a ayudar a encontrar estas lesiones periféricas pequeñitas en sacavocados o incluso blanquecinas. Los tratamientos, aquí sí tenemos que dar tratamiento corticosteroide tópico, pericular y sistémico y en estadios tardíos, como esta membrana neovascular que estamos viendo aquí. Tenemos que pensar que esto puede seguir, puede continuar, puede progresar. Tenemos que dar agentes inmunomoduladores, podemos hacer fotocoagulación láser, terapia fotodinámica o antirigef. Y la más, una de las más agresivas es la coreopatía serpiginosa. Es bilateral, por ahí se me escapó una N, disculpen la escritura. Es bilateral, es asimétrica. Se encuentra, esta patología por lo general sí la he observado por encima de los 40 años o hasta los 60 años, no la veo tanto en jóvenes y cuando la vemos en jóvenes y tenemos que pensar que de repente tenemos tuberculosis más que una coreopatía serpiginosa. Es crónica, es progresiva, inflama la coroides y el epitelio pigmentario de la retina y es muy, muy, muy recurrente. Cuando vemos este tipo de lesiones, yo les pido a los doctores que piensen en generar la interconsulta porque estos pacientes requieren inmunomodulación. La visión borrosa, característica, las fotopsias y hay pacientes que no llegan, bueno, tampoco en nuestra práctica vamos a comentar que de repente no llegan a encontrarse el problema y van generando la característica con el tiempo, con estas lesiones que estamos observando, que son tipos reptantes, como si una serpiente estuviera caminando y caminando sobre las arcadas. Encontramos también como características un escotoma para sentar, metamorfopsias y pérdida del campo visual. En el segmento anterior, normal, podemos encontrar viteritis ocasional, un patrón coreo retinal serpiginoso como el erigio geográfico, asociado a fluido subretinal adyacente a las lesiones antiguas que causan fibrosis subretinal. Entonces, el estudio con angiografía nos va a permitir encontrar una hipofluorescencia con hiperfluorescencia tardía. Hipofluorescencia temprana por bloqueo e hiperfluorescencia tardía en los bordes de las lesiones activas, como pueden ver, es como si estuviera avanzando, como si este fuera el camino que llevara a continuar a la coreo retinopatía, a la coreo retinopatía serpiginosa. Cuando vemos angiografía, encontramos lesiones hipofluorescentes, incluso en pacientes asintomáticos. En estadio agudo también se mantienen hipofluorescentes. Y también, bueno, no cambian mucho durante todo este tiempo. En este caso se ha encontrado asociación con HLAV7. Se ha buscado relacionar también con el virus herpes y el factor de bombilebran. En la neovascularización, en las últimas tres patologías hablamos de neovascularización, en este caso 25%. Y el tratamiento, como lo ven acá y es López Urrayo, hay que inmunomodular. Aquí parte de la terapia puede ser ciclosporina, ciclofofamida y clorambulsilo. No vemos antimetabolitos, sino vemos medicamentos mucho más intensos, mucho más poderosos para poder controlar la transformación del ADN. Es una terapia bastante seria. Y en el caso de neovascularización coroidea, se trata con fotocoagulación o con anti-BGF. Una mezcla o una variante que hasta ahora no tiene un espacio es la corioretinopatía placoide implacable, que parece ampi y que también parece una serpiginosa por la afectación de las arcadas, pero esta a su vez compromete por lo posterior. Y cuando vemos las angiografías, volver la endocianina, vemos lesiones antiguas y lesiones nuevas. Si viéramos a este paciente de repente unos 10 o 15 minutos después de esta toma, vamos a ver que comienzan, comenzamos a ver las líneas demarcatorias que nos dicen que las lesiones en este momento, los bordes también se encuentran fugando con contraste en el caso de una angiografía y en el caso de verde de endocianina, la pérdida de sustancia coroidea, que forma manchas ya alrededor de la trama. Bueno, tenemos las coriocapilariopatías inflamatorias secundarias, que es la corioretinitis placoide posterior sifilítica aguda, la coroiditis epiginosa light, que es la relacionada con tuberculosis, pero no vamos a hablar de esas, porque son infecciosas. Y dentro de las condiciones, y aquí todavía se debate en dónde colocar estas en generales, no hay forma de generarles un orden aún, no lo hacen tampoco los últimos exámenes que se están haciendo, porque, pues, como dice aquí este tremendo título, son asociadas a lesiones en la coriocapilar, pero cuando se hacen los estudios de OCTA, cuando se buscan por angiografía o cuando se buscan por medios que nos permitan ver la coroides, la coroides está sana, a pesar de que la enfermedad está activa. Dentro de ellas, encontramos a la neuroretinopatía macular aguda, a la maculopatía unilateral aguda idiopática, y a la retinopatía oculta sonular externa, que es la que vamos a estudiar. Esta retinopatía oculta sonular externa puede ser uni o puede ser bilateral, otra vez mujeres jóvenes miopes, con fotopsias y defectos en el campo visual, con movimiento de colores en áreas de pérdida. Como ven acá, muchos de ustedes me van a decir, pero yo lo veo normal, y definitivamente se ve normal. Hay una levitreitis, en algunos casos, como en mutes, puede haber defecto pupilar aferente relativo. Prácticamente el primer episodio puede pasar desapercibido, porque no hay cambios en la fundoscopía. Hay pérdida de campo visual temporal, que incluye a la misma mancha ciega. Y desarrollan con el tiempo y con las recurrencias atrofia del epitelio pigmentario de la retina, justo en las áreas donde hemos encontrado esos defectos de pérdida de campo visual. Esto puede pasar en el tiempo, porque es crónico, lamentablemente. La geografía al inicio es normal. La electrofisiología, ahí sí podemos encontrar un patrón de disfunción de las capas internas. La onda beta es la que se altera. Y en etapas tardías hay atrofia de los otros receptores, estrechamiento arteriolar, como pueden observar. Esto parece mucho, como siempre he conversado con los retinólogos, se parece mucho a la retinosis pigmentaria o retinitis pigmentosa que se le decía antes. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, esta paciente llega con un aumento de la mancha ciega. Se observa en la autofluorescencia un patrón de delimitación. Se le hace el electroretinograma multifocal, que va formando cinco discos desde la zona macular hacia la periferia del polo posterior. Y encontramos que la zona no afectada, pues todavía mantiene una buena forma en la cantidad de recepción del estímulo eléctrico. Pero cuando se acerca a la zona límite, cae y se aplana. Y cuando vemos esta zona en el espectro del lumen o en la tomografía que veamos, pues las zonas afectadas definitivamente son la zona del ipsoides. Pero si vemos más abajo, la coroides e incluso el epitelio pigmentario de la retina están respetados. Entonces, un tercio de pacientes con este problema puede generar recurrencia y forma un anillo grisáceo interretinal. Y a eso se le llama retinopatía anular externa. Está relacionado, hay reportes que lo relacionan con tiroiditis de Hashimoto y mielopatía transversa residual. Por ahí va a salir alguien pensando en HTLV1, pero no se han hecho estudios, creo que nos va a tocar. No tiene tratamiento hasta el momento. No le vamos a dar corticoides, no le vamos a dar un inmunosupresor porque no lo va a resolver. Entonces, salimos del plano de las corocapilopatías y vamos a bajar un poquito porque gracias a, como le dije, la endocianina, se encuentra un segundo patrón. Y el patrón de enfermedad inflamatoria de los vasos grandes y genera esta forma que estamos viendo acá, ¿no? Un patrón en mancha, es redondo, tiene más forma. Y lo que estamos observando cuando miramos la imagen de arriba hacia abajo es como la punta del iceberg. No estamos viendo qué es lo que está pasando en el mismo estoma, que son zonas en las cuales no hay vascularización. Y bueno, los signos en el verde de endocianina, pues son manchas oscuras, al inicio hay hiperfluorescentes alrededor también. Perdónenme, son high dot, son manchas hiperfluorescentes, son vasos coroidales poco distinguibles. Si ven aquí en la parte inferior del estudio con endocianina, ya se pueden ver los vasos que aquí se ven como enredados, como borrosos, como difusos. La hiperfluorescencia coroidal es difusa y es tardía. Y pueda generar estas imágenes en forma redondeada, en forma de disco. Entonces, dentro de estas enfermedades, miren que ya se encuentran tres que ya conocemos normalmente. La que todavía está asociada a las de arriba, que así la muestran como síndrome de puntos blancos, que es la retinocolitis emperdigonada o BERSHOT, asociada a HLAV29, más de un 95% de pacientes están asociados a este gen, la enfermedad de boco y anagiarada y la oftalmía simpática. Todas estas tienen, comparten el mismo patrón y por eso las colocan en este sector. Entonces, tienen un tipo de presentación diferente y de síntomas diferentes también. Por lo general, estas sí son bilaterales. Mujeres, otra vez más que hombres, de 40 a 60 años, son de pacientes más grandes. Los síntomas que vamos a encontrar, por ejemplo, en corioretinopatía emperdigonada, que es BERSHOT, o el otro nombre que se le da es corioretinitis vitiliginosa, es NICTALOPIA, miuresopsia, fotopsia, disminución de la agudeza visual, disminución de la visión de color y un escotoma para centrar. Dentro de los reportes vamos a encontrar que la angiografía no es contributoria. Acuérdense, la angiografía llega hasta donde el EPR nos permite ver, si es que la vemos entre los 20 a 40 segundos, si conseguimos a alguien que permita generar una ráfaga de fotos, quizás encontremos alguna información que nos pueda contribuir a entender el BERSHOT. Porque como se dan cuenta en estas imágenes, en este caso, mientras más progresa la enfermedad, va a generar definitivamente más signos, como aquí en la zona de la retina, va generando cúmulos de leucocitos. Este es el estroma de la coroides. Entonces, vamos viendo un gran acúmulo de polimorfos nucleares, pero miren, la coroide capilar está sanita. Y esta es la parte, la zona externa de la retina y la zona interna. Cuando comenzamos a ver los vasos del estroma coroideo, lo vemos rodeado de polimorfos nucleares y células blancas. Y en el caso de este paciente, lo vemos también alrededor del estroma de las neuronas que componen la retina. Entonces, como les dije, la flora en geografía no contribuye. El tiempo de circulación del contraste es lento y es largo. Y en indocianina sí nos da ya una imagen, áreas de bloqueo en fase temprana media, a lo largo de las venas coroideactuales. Y si la autofluorescencia, pues hay atrofia del EPR, ese es uno de los signos que podemos encontrar. Entonces, como les dije, vamos a encontrar zonas del estroma en el cual se acumula el contraste con mucha lentitud, porque se va a chocar con zonas de fibrosis a nivel de la misma coroides. Y este espacio de vacío con este espacio de claridad es el que genera el patrón moteado a la hora de ver la angiografía con indocianina. Entonces, disculpen el tamaño, pero aquí sí me salió muy pequeñito. La coroiditis también ya tiene criterios de clasificación. Son lesiones multifocales. Son coroidales del estoma de color cremoso, amarillo o naranja. Por eso se le dice en perdigonada. Yo ya no conozco una escopeta, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos la idea de que son pequeñas esquirlas que se dan en la parte más periférica de la retina. Con escasa o ausente inflamación en la cámara anterior, células en cámara, ajá, y ausencia de precipitados retroqueráticos. Esto es básicamente posterior. Sin cineguias posteriores tampoco. Coroiditis multifocal con test positivo para HLA-B29. Características, las manchitas de Berkshot. Y angiograma con verde y indocianina, característico manchas y por fluorescentes multifocales en la oftalmoscopía. Y otra vez hablamos de las exclusiones, que es descartar como una prueba treponémica. No treponémica, RP, RP, RRL no nos sirven. Recuerden eso siempre. FTA, MHPA, MHTPA son las que nos sirven para descartar sífilis o para descartar que este paciente ha tenido sífilis, ¿no? Porque no es un marcador de actividad presente, sino es un marcador de contacto con la enfermedad. Y en el caso de nosotros también descartar tu etilosis. Entonces el tratamiento a estos pacientes sí les tenemos que dar corticoide sistémico en dosis de reducción, ciclosporina, micofenolato, metotrexate, o podemos también utilizar terapia de inmunoglobulinas. Y localmente podemos utilizar transeptales de corticosteroide para el hematomacular sistoide. También podemos utilizar implantes. Entonces, bueno, el programa puede ser viral, porque ya vimos que estos pacientes tienen la inmunidad aparentemente más reactiva que el resto. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Y disculpen lo largo de la charla, pero tocaba hacerla, tocaba intentar explicarla. Los puntos, manchas o lesiones, ¿son puntos o manchas o son lesiones geográficas? ¿Son lesiones blanco-marillentas múltiples en realidad? ¿Son lesiones de la retina o de la coroides? Afectan la capa de la retina, el EPR. ¿Por qué? Porque la coriocapilaris y el resto de la coroides son las que se comprometieron. En el caso de las coriocapilaropatías y en el caso de las enfermedades del estroma. Todas se tratan, pues ya vimos que según recurrencia, compromiso de la visión, hablamos de membranas neovasculares y las complicaciones pueden requerir tratamiento regional o sistémico crónico. Gracias. Muchas gracias, Zuli, por esta larga charla que yo sé que es agotadora en cierta forma. Y bueno, comienzo a transmitir algunas preguntas que nos han llegado. ¿Qué tan frecuente es ver estos problemas en la práctica diaria, Zuli? Bueno, yo lo que le puedo decir es que no son frecuentes en cantidad, pero sí deberíamos sospecharlo siempre. ¿Cómo le puedo decir? Vamos a ver cuando busquemos en el PAPMED, de repente todos nosotros como médicos, reporte de casos, reporte de casos, reporte de casos, y lo que se hace es juntar los reportes de 15, 16, 17 casos. Eso fue lo que pasó el 2020 para generar un criterio de diagnóstico. Pero si nos damos cuenta y nos sentamos a escuchar a los pacientes que van todos los días, todos ellos nos dicen, doctor, siento que veo mosquitas. Doctor, soy miope alto, quiero operarme de láser, pero hace una semana he comenzado a ver manchitas. Y tenemos la facilidad de repente de hacerle un estudio de fondo de ojos y tenemos algunos más, la ventaja de hacerle una retinografía o una autofluorescencia. Y vamos a encontrarnos sorpresas, ¿no? Y vamos a poder ser los que documentemos y podamos generar casuísticas y podamos entender estos problemas y darles un porcentaje también. Un poco que si no sabes que esto existe, difícilmente vas a poder encontrarlo, ¿no? Preguntan, ¿qué tanta importancia le das a estas imágenes? ¿Son críticas realmente para establecer tu diagnóstico o en puntos blancos? Sí, bueno, las imágenes tenemos la ventaja de que a mí me enseñaban en medicina que mientras más compleja y más raro es una enfermedad, se suele portar similar. O sea, vamos a ver patrones que definitivamente nos van a llamar la atención y nos tienen que hacer buscar el comparativo. Pero como lo repetimos nosotros, los que vemos inflamación intraocular y vemos las complicaciones por indicar medicamentos en inflamación intraocular, siempre tenemos que descartar la patología infecciosa por entendernos que estamos en un medio en el cual tenemos endemias, además de pandemias, pero tenemos nuestras propias endemias. Perfecto. Dime, ¿cuándo consideras que la referencia de estos pacientes debe ser inmediata? Que no debería perder el tiempo quien lo ve por primera vez en enviarlo inmediatamente a un especialista en uveitis. Claro, una caída de, como hemos visto, y lo bonito de esto es que es medio repetitivo, una caída abrupta de la agudeza visual en donde muchos médicos de repente están viendo con su grupo de 90 o 7, 8 y ven el polo posterior en muy buen estado, pues tiene que prendernos el foco. Algo tiene que estar pasando. Y si vemos que tienen algún patrón de vasculitis o si vemos que tienen de repente cambios que se van haciendo y se van incrementando conforme vemos al paciente, definitivamente no debemos esperar, no debemos darle medicación tópica no debemos darle un AINE, no le va a servir. Debemos referirlo y debemos buscar que ese paciente tenga una foto, una autofluorescencia, una huella, una evidencia de que más adelante vamos a poder relacionar lo que tuvo con lo que pueda seguir en la enfermedad. Muchas gracias, Zuli. Tenemos felicitaciones del auditorio muy importante de varios doctores especialistas en uveitis y del señor presidente de la Sociedad Peruana de Ophthalmología, el doctor Dino Nateri. Muchas gracias. Ahora quisiera invitarlos a que quien lo desea hacer tome el micrófono y haga el aporte que considere conveniente o alguna pregunta, veo por ahí que Alfonso Cárdenas habla del aumento de la mancha ciega. Me imagino que no pocas veces él como neuroostalmólogo verá cuadros que son muy parecidos o que podrían confundirse y que seguramente él los puede elucidar. Una vez más, invito a quien lo quiera hacer que nos haga un comentario. Sí, hola Ramiro. Adelante, por favor, bienvenido. Sí, sí, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Muy buena su exposición. Sí, quería comentar porque justamente son pocos los casos que se presentan pero a veces justamente como usted refiere pacientes que vienen con síntomas de escotomas o manchas o miodesopsias y obviamente cuando son miodesopsias en un campo visual no se va a encontrar nada pero en estos casos a veces se encuentra justo el llamado síndrome de aumento de manchas ciegas entonces cuando se tiene un aumento de manchas ciegas sí se tiene y a veces lo refieren a neuroostalmología pensando que es algo del nervio óptico y nosotros los exploramos y no encontramos y más bien en el examen extendido de retina o con el OCT o con la autofluorescencia se puede encontrar algunas alteraciones y ya realmente ubicamos que es un proceso retiniano o inflamatorio mejor dicho Muchas gracias Alfonso por tu siempre por tus aportes excelentes siempre aprovecho para comentarlo no quisiera que se deje de entender que los pacientes que tienen un cuadro oscuro no deben recibir corticoides sistémicos no solamente porque se esconde el cuadro sino porque además se dificulta después hacer los análisis necesarios para poder orientarnos invito una vez más a quien nos quiera hacer un comentario por favor adelante Pregunta la doctora Zarela ¿se podría iniciar tratamiento con corticosteroides después de una cantidad de días en donde vemos que no hay mejora de la huesa visual ¿se recomienda iniciar con tratamiento tópico o sistémico? Zully por favor dependiendo de la forma que le estemos dando como les dije si tenemos un episodio agudo de baja visual y nos ponemos a buscar entender la enfermedad y por ejemplo encontramos las pequeñas manchas en forma de corona que puede ser mutes y es unilateral y es miope es joven y es mujer entonces no le voy a dar corticoides y si le doy pues si entramos va a saber que la comparación entre da corticoides y no da corticoides es la misma o si de repente le doy corticoides y es una paciente que está generando una vasculitis cerebral anulo los síntomas y como yo le digo al paciente le quito a la escena de tremen al muerto y encima la limpio entonces no le voy a dar opción a que se entienda la enfermedad salvo que yo la entienda salvo que le dé un nombre y vea que es un problema agudo y lo quiera atacar y ya lo refiera y lo refiera inclusive con imágenes sería maravilloso están presentes en el auditorio la presidenta del capítulo la doctora Betty Campos nos quedan muy poquitos minutos para terminar y me gustaría invitarla a que nos nos hable de lo que ha sido la experiencia de organizar estas charlas muy buenas noches muy buenas noches colegas nosotros nos sentimos satisfechos con la labor que hemos realizado con los colegas de este grupo de UBIA puesto que ha sido nuestros primeros digamos experiencias en llevar los conocimientos de UBIA como capítulo y esperamos que el próximo año expandernos más y seguir pues contribuyendo a uniformizar nuestros criterios en cuanto a UBITIS y que realmente vemos que a la práctica diaria que ya nuestros colegas están digamos aprendiendo a reconocer y aprendiendo a manejar o también reconociendo que los casos que no puedan digamos tratarlos referirnos a los especialistas de UBIA yo creo que estamos muy agradecidos también por su asistencia en estas charlas porque comprendemos que anteriormente eran este había menos menos este había menor cantidad de auditorio muy agradecidos con ustedes y ustedes nos dan ese ánimo el convencimiento de que tenemos que seguir adelante muchas gracias a nombre de nuestros colegas muchas gracias doctora quisiera aprovechar esta oportunidad que es la última que tenemos también para invitar a todos quienes nos acompañan a participar el día viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche en el primer coloquio de uveitis que se va a dar organizado por el grupo de uvea de la sociedad perónica de oftalmología se trata de 7 casos que van a ser emblemáticos interesantes presentados por doctores que los han estudiado con mucho cuidado y que nos los van a presentar y van a ser comentados por un grupo selecto de especialistas de toda américa realmente va a ser una un par de horas que espero yo que pasen volando y que creo que nos vamos a disfrutar todos bueno ha llegado la hora de terminar y me gustaría dar mis felicitaciones a la doctora Zulibarrón por esta excelente charla que realmente hace que lo que antes era mucha estadística mucho yo pienso mucho yo creo se comience a convertir en algo que tiene un sustrato un sustrato que se puede medir que se vuelve mensurable y que cada vez podemos entender mejor muchas gracias doctora Zuli invito a todos los presentes a abrir sus micrófonos y despedir a la doctora con un fuerte aplauso gracias listo los esperamos el día viernes a las 6 de la tarde gracias a todos que tengan buena noche buenas noches buenas noches gracias 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 por ver el video.